El 4 conecta a esta hora, soy Eze López, Zuleyma García en lenguas de señas. RD Vial puso en funcionamiento una nueva aplicación a través de la cual los usuarios del servicio pueden administrar sus dispositivos de paso rápido y recibir asistencia en tiempo real de forma ágil, eficiente, segura y transparente. A diferencia de la anterior, la aplicación ha sido desarrollada de forma robusta cumpliendo con los más exigentes requerimientos necesarios para que funcione en los principales sistemas operativos que usan los Smartphone Upper y Android. Continúen disfrutando de todo lo que ofrece para ustedes RTV4, tu televisión pública. Gracias por ver el video.